Pensando en tu bienestar Si pudiéramos conocer con anticipación las cosas que nos van a suceder, la vida tendría menos incertidumbre. Pero ¿no te parece que serías un poco aburrida? O quizá angustiante al ver todo el panorama anticipadamente. Lo cierto es que vivir implica incertidumbre. ¿Cómo te llevas con esta realidad? ¿Te cuesta mucho convivir con la incertidumbre? Esto es Una Luz en el Camino. Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. Aquí van algunas ideas para amigarnos con las incertidumbres de la vida. Aceptarlas. O sea, dejar de pelear contra las incertidumbres. Dejar de gastar energías en querer controlarlo todo. Eso no es real. A lo sumo podemos desarrollar una ilusión de control. Pero nunca será una verdadera seguridad. Prestarle más atención a los procesos que a los resultados. Vivimos en un mundo exitista. Lo que importa son los resultados. Y cuanto antes mejor. Todavía no tenés un auto. Todavía no tenés una casa. Todavía no tenés un puesto importante en tu trabajo. Y la lista sería interminable. Esta manera de medir la vida nos lleva a estar más pendientes del futuro que del presente. Pero mejor que vivir con la incertidumbre de los resultados es vivir el proceso cada día. Ya llegarán los resultados cuando sea el momento y como tengan que llegar. Recordar que el presente es un regalo. Ayer pasó y ya no lo podemos cambiar. Mañana todavía no llegó y no sabemos realmente cómo va a ser. Lo único con lo que podemos contar ahora es con el presente. La palabra presente también tiene el significado de regalo. ¿No es cierto? No dejemos de vivir y disfrutar el día de hoy. Enganchados en la incertidumbre de lo que vendrá o la pena de lo que ya fue. Y por último recordar que la vida evidencia diseño. Una inteligencia superior nos ha dado la existencia. Hay un orden en medio del desorden y puede haber certeza en medio de la incertidumbre. Tu vida y la mía tienen un propósito. Te animo a descubrirlo buscando a Dios. ¿Has leído la Biblia para hacer esta búsqueda? Personalmente lo he hecho y cada día me asombro más con lo que encuentro. Quiero animarte a que hagas tu búsqueda personal. Para ello nuestro programa te obsequia una guía temática para la lectura de la Biblia. Te ayudará a recorrer sus páginas de una manera más clara y ordenada para encontrar respuestas a tus preguntas. Podés solicitarla en nuestros puntos de contacto. La guía para el estudio de la Biblia te ayudará a encontrar paz y confianza ante la incertidumbre. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino. y. Este es un tema de la Biblia. Gracias por ver el video.